Esa época del año llega otra vez El momento cuando el miedo abandona el océano Y se adentra en tu sala Las más letales máquinas de la naturaleza Como nunca antes las habías visto Es la hora del tiburón Y esta vez Es personal Creo que no tienes nada de qué preocuparte Algunas de esas imágenes parecen un poco Falsas Queridos Timmy Moby ¿Qué es una pirámide alimenticia? Danae Yo no pienso que ella se refiera a esa pirámide Una pirámide alimenticia Es un modelo de la distribución de energía A través de un ecosistema ¿Recuerdas la cadena alimentaria, cierto? ¿Por qué estás tan literal hoy? Veamos La cadena alimentaria describe cómo los organismos en un ecosistema Están unidos entre sí por lo que comen En la parte inferior están los productores En la tierra eso incluye plantas Desde musgo, hierba hasta arbustos y árboles Los productores son el alimento de los consumidores primarios Estos son los herbívoros o consumidores de plantas A su vez, los consumidores primarios son el alimento de los consumidores secundarios Estos son los carnívoros o consumidores de carne Esto continúa hasta llegar a los animales que están en la cima de la cadena alimentaria Los cuales no tienen enemigos naturales Los tiburones están en la cima de la cadena alimentaria Pero marina Los osos son un mejor ejemplo aquí Mientras tanto Los descomponedores como las bacterias y los hongos Ingieren o como su nombre lo indica Descomponen animales muertos y material vegetal Esto recicla los nutrientes de vuelta al ecosistema Las cadenas alimentarias usualmente se combinan para formar redes alimentarias Hechas de muchas cadenas interconectadas y superpuestas Pero vamos a retroceder un segundo Y a preguntarnos por qué los animales comen en primer lugar Bueno, sí Las hojas, los grillos y las serpientes son deliciosos En ciertas culturas, supongo Pero ese no es el punto Los animales comen con la finalidad de obtener energía Y todo empieza con los productores Ellos generan toda la energía que se utiliza en un ecosistema Es por eso que se llaman productores A través de la fotosíntesis Convierten la energía de la luz solar en energía química Específicamente en un azúcar simple llamado glucosa La glucosa es el combustible que impulsa a todos los organismos vivos Las plantas usan la mayoría de la glucosa que producen Para crecer y reproducirse Pero almacenan un poco de ella en sus cuerpos Así que cuando un conejo come una planta Solo está consumiendo una pequeña fracción de la energía Que la planta obtuvo del sol El conejo a su vez Utiliza mucha de esta energía En hacer cosas como respirar Mantenerse caliente Moverse Y... Hacer conejitos Así que si un zorro se come al conejo El zorro solo obtiene una pequeña fracción de la energía Que fue primero absorbida por las plantas ¿Entendiste? Así es Al final toda la energía de un ecosistema proviene del sol Debido a que la cantidad de energía disminuye A medida que se mueve hacia arriba en la cadena alimentaria Se representa como una pirámide En general, cada nivel de la pirámide Tiene 10 veces menor energía que el nivel anterior Digamos que tienes un metro cuadrado de bosque Cada año, las plantas que crecen en ese pequeño pedazo Producen 10.000 calorías Las calorías son una unidad de energía Ahora, digamos que los herbívoros consumen esas 10.000 calorías Ellos queman 9.000 calorías y conservan 1.000 en sus cuerpos Así que para los depredadores de la cadena alimentaria El metro cuadrado de bosque solo produce 1.000 calorías por año Eso significa que habrá muchas menos serpientes y mapaches que conejos y saltamontes ¿Ves hacia dónde voy? Correcto Si los carnívoros se comen a todos los consumidores primarios Adquieren 1.000 calorías de energía Usan 900 calorías y conservan 100 en sus cuerpos Así que los depredadores que se alimentan de los consumidores secundarios Solo reciben 100 calorías por año de ese metro cuadrado de bosque Un momento Los tiburones no entran en esta ecuación Eso está mejor De todos modos, debido a que los osos y los halcones Tienen un número limitado de calorías para vivir Los ecosistemas no pueden sostener muchos de ellos En la mayoría de los casos, así como la energía disminuye en la cadena alimentaria Lo mismo ocurre con la biomasa Que es la masa combinada de todos los organismos Un pequeño prado quizá soporte 10.000 grillos 100 serpientes y solo uno o dos halcones Genial, ahora volvamos a la hora del tiburón Creo que hay un especial sobre un tiburón que hace amistad con un... ¿Quién podrá ser? ¿Sabes? Había algo sospechoso en ese repartidor